Los chicos que vienen a Envión van a tener un seguimiento de trayectorias educativas, la inclusión en el sistema educativo, la terminalidad, tiene que ver con parte de nuestros objetivos principales. Pero también el segundo, y no menos importante, trabajo. Entonces para esto, formación, capacitación e involucramiento en el mundo de trabajo a través de relaciones con empresas y con instituciones de la ciudad. Otro punto no menor, salud. Y en esto una gran interacción con el centro de día Padre Gali y con el área de diversidad, a partir de la cual se abordan, junto con el equipo técnico, las problemáticas que tienen que ver y que están ligadas a salud. Y por último, parte de lo que tiene que ver con tres objetivos más, que es arte, que es comunicación y que es deporte. En esto estamos tratando de coordinar nuevas, diferentes actividades que se van integrando, algunas que se venían desarrollando. Vamos a tener nuestro taller de comunicación, de radio, quizás en medios audiovisuales. Queremos también que los chicos se interrelacionen con el periodismo local, porque a veces la mirada de ellos respecto de la información y recoger la información, pero desde la mirada de los chicos de envión, creo que va a ser un aporte para el periodismo de la ciudad, pero también para la forma de comunicar del municipio de Pergamino. A partir del mes de febrero también vamos a ir creando nuevos talleres. Estamos programando varios, uno de que ya está confirmado que el taller se va a llamar taller de comunicación y expresión a través de la locución y el periodismo, que va a estar a cargo de Mercedes Mora, lo cual tiene mucho que ver con la presencia de ustedes y por ahí en su momento lo vamos a tener que utilizar y pedirle una ayuda. También estamos desarrollando otros talleres que todavía no están confirmados, pero bueno, tenemos en vista un taller de boxeo, de ritmo latinos, una murga. Y en la tarde estamos yendo al natatorio municipal, en el cual tiene una clase de 20 minutos de natación los chicos y luego se hacen actividades recreativas. Bueno, el objetivo principal de este 2016 va a ser fundamental lo que es la educación de los chicos, por lo cual haremos un seguimiento anual que va a estar a cargo de la psicopedagoga y de la operadora pedagógica, que en este momento están con nosotros. Y nuestra meta fundamental de envío en este año va a ser la promoción sociocultural del programa.